Le estamos dando a usted la bienvenida a esta primera emisión de Noticiete, por supuesto agradeciendo su sintonía, su preferencia para el noticiero de los guatemaltecos. Listísimos con toda la actualización informativa en este viernes, saludo a mi compañero Axel Cardona, buenos días. Hola, ¿qué tal Vicky Castillo? Buenos días, llegó el viernes y con el viernes llegó también la apertura del aeropuerto internacional Aurora, hoy 18 de septiembre estaba estipulado, como decían las autoridades, pero también las fronteras terrestres. Y por supuesto que es importante que usted tome en cuenta que hoy se reactiva la fase 3 del Transmetro, estamos hablando que son prácticamente las líneas 6 y 7, esto es importante que usted lo tome muy en cuenta, usted puede observar pues en este momento lo que usted está viendo es precisamente las paradas del Transmetro, ya preparándose todo el personal y usted puede observar precisamente lo que está ocurriendo desde la madrugada. Ahora, si usted se da cuenta, ya este día pues ha sido ensayado, practicado por parte de las autoridades, el personal, para que a partir de hoy, viernes 18, ya se reactive prácticamente, estamos hablando que es la reactivación de la fase 3, el recorrido y estaciones de las líneas 6 y 7 del Transmetro. En este momento tenemos un mapa que queremos compartir con ustedes para que pues en todo caso esté al tanto. Por ejemplo, la línea 6 es la que va de proyectos, zona 6, recordemos que aquí están proyectos 4-4, proyectos 4-3, todo este sector, desde proyectos de la zona 6 hasta el parque Colón que está ubicado en la zona 1. Mientras que, por ejemplo, el sector que cubre la línea 7 del Transmetro va desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, tomando el periférico zona 12, hacia la zona 1, específicamente donde está ubicada la iglesia La Merced, zona 1, para que usted pues tome en cuenta también este trayecto que está siguiendo. Aquí puede observar en estas fotografías pues parte de lo que se ha preparado. Y aquí le presentamos precisamente el recorrido que va de estas líneas. Estamos hablando de la línea 6 y la línea 7. Tomemos en cuenta la línea 6 que es la línea amarilla, empieza en el área de proyectos, zona 6, pasando por Cipresales, va por la Academia de la Policía, se va hacia el centro de la zona 6, pasa por el Ix de la zona 6, la parroquia, cruza hacia el sector del Cerrito del Carmen y pues aquí ya ustedes pueden observar que se va hacia Beatas de Belén, paseo de las letras, parque Colón hasta que llega a La Merced y este es el regreso que tiene la línea 6. Esta es la línea 6 que va desde proyectos hasta la merced de la zona 1, tal como lo podemos observar en ese mapa. Ahora bien, si nos vamos a la línea 7, inicia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, es la línea gris que usted puede observar en ese mapa, en donde dice línea 7, pues allí inicia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, va pasando por sectores como la colonia Granay, va pasando también todo el periférico, Sejusa, San Jorge, Roosevelt, San Juan, Ciudad de Plata 2, hacia el periférico donde está la 4 de Febrero, la colonia Betania, pero luego ingresa hacia el centro en donde podemos observar precisamente que va hacia el santuario de Guadalupe hasta pues llegar a este punto específicamente que estamos hablando ya del centro de la ciudad, del centro de la ciudad hasta llegar en este caso a La Merced Zona 1. Esta es información importante para todos los usuarios del transporte público y sobre todo que utilicen el transmetro porque hoy ya se estaba esperando entonces que para hoy viernes 18 se activaran estas dos líneas que hacían falta dentro de todo este protocolo, esta es parte de la fase 3. Entonces, línea 6 y línea 7. Línea 6 que va de proyecto Zona 6 hacia el Parque Colón Zona 1 y la línea 7 que va desde la USAC en el cruz periférico hasta llegar a la Zona 1, específicamente a La Merced, la iglesia de La Merced, Quinta Calle y 11 Avenida de la Zona 1. Pues esta es información importante que le estamos brindando actualización. Recordemos rápidamente que los horarios que ya están establecidos y donde se estará prestando el servicio va desde las 5, digamos de lunes a sábado, es de 5 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Tanto para la línea 6 como para la línea 7 es importante que se tome en cuenta. De hecho, es un horario estándar, un horario establecido para las líneas del transmetro que han sido habilitadas hasta el momento. De 5 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes y los domingos de 6 a 6. De 5 de la mañana a 7 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 de la mañana a